Nos vamos a ir hasta el Centro Comercial Camaretas. Están celebrando en el día de hoy, 25 de noviembre, sus 15 años. 15 años que llevan ya en nuestra ciudad. Y allí se ha ido mi compañero Fernando Orte para charlar un ratito. Fernando, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes. Pues estamos en la segunda planta de este Centro Comercial Camaretas. La verdad que ha dado un poco de pena, ¿no? Ver cómo la primera está cerrada por todas esas restricciones impuestas hace algunos días y que de momento van a continuar así. Pero bueno, toca hablar de aniversario, de ese 15 aniversario. Estamos ya con Félix Sanz. ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, enhorabuena por estos 15 años que lo importante es abrir, pero también continuar abiertos, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad es que lamentablemente ahora mismo solo hay 19 establecimientos entre los interiores y exteriores. Pero bueno, el aniversario está ahí y yo creo que hay que celebrar. Tenemos por prudencia todas las actividades que podrían congregar gente y tal, aplazadas hasta poder ver un poco la apertura total del Centro Comercial. Luego te preguntaré por lo que estáis preparando para cuando todo esto cambie y se pueda celebrar y disfrutar como es debido. Pero vamos a remontar. Hace 15 años, noviembre del año 2005, se abría el Centro Comercial de Soria, ¿no? Imagino que, bueno, un hito para la historia económica y comercial de la provincia. Pues sí, hombre, yo creo que es dotar a esta provincia de un establecimiento en el cual tienes una oferta completa de ocio y de restauración y de compras que antes no teníamos en esta provincia y que por lo menos posibilita el poder hacer las compras en nuestra provincia creando empleo en nuestra provincia y no tener que desplazarte a otras provincias limítrofes. ¿Tenéis alguna cifra de cuánto capital se marchaba de Soria por aquel entonces? Y, bueno, al final el hecho de crear aquí un centro comercial, que hay personas que les gusta este tipo, este modelo comercial, pues ahora se quedan aquí. Al final también se retiene ese dinero, ¿no? Sí, bueno, nosotros hay estadísticas realizadas, si no recuerdo mal, por la Cámara de Comercio que hablaban de que un 60% de la población de Soria se marchaba afuera a realizar sus compras en distintas medidas. Con lo cual es un flujo de dinero y de recursos que desaparecen de nuestra provincia. Dejas de crear empleo en esta provincia y todos estos beneficios se quedan en otras provincias, con lo cual imposibilitas o no permites el crecimiento de Soria. Oye, ¿cómo estaba todo esto hace 15 años? Muchas personas no estábamos aquí, no sé si abristeis con las mismas tiendas, el mismo número de tiendas o poquito a poco, ¿cómo era el panorama entonces? Bueno, pues fue una apertura un poco extraña, bueno, no extraña, sino muy compleja, porque aglutinar todo lo que son las aperturas de distintos establecimientos, pues costó mucho, costó mucho, hubo mucho trabajo previo, los últimos días fueron muy, muy estresantes, pero al final se consiguió y yo creo que hicimos una muy buena labor, que con los años se ha ido mejorando incluso, incorporándose nuevos establecimientos. Bueno, 2020 estamos ahora en este año, el Centro Comercial Camarita de Soria es en cifra, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuánta gente trabaja, cuántas tiendas hay? Al margen de esta situación, ahora mismo que estamos viviendo, hay muchas que están cerradas, ¿no? Pero cuéntanos. Actualmente hay 62 establecimientos operativos en el Centro Comercial y con una creación de puestos de trabajo que ronda los 450 empleos, con lo cual creemos que es una cifra muy, muy importante para lo que es la provincia de Soria. Bueno, hay 1.200 pasas de aparcamiento, una superficie comercial de 25.000 metros cuadrados, casi nada, ¿no? Al final es un centro comercial. Para una ciudad del tamaño de Soria no todas pueden presumir de tener algo así, ¿no? La verdad es que sí, yo creo que está muy bien dimensionado, con espacios muy amplios para que la gente pueda realizar sus compras y pasar el rato sin ningún riesgo, con lo cual, pues bueno, creemos que está muy bien dimensionado para lo que es la provincia de Soria. Bueno, Félix, ¿y tú cuáles consideras que son los hitos de estos 15 años del Centro Comercial? El primero, la apertura, por supuesto, pero en 15 años se ha pasado mucho, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ha habido muchos hitos importantes, como son la consolidación de muchas empresas que antes no estaban. Por ejemplo, no había establecimientos del grupo Inditex en toda Soria, no había un Decaldón, no había H&M, con lo cual, estos establecimientos tan demandados por los sorianos, pues vienen muy bien. Adicionalmente, este año yo creo que como hito muy, muy relevante ha sido la apertura del gimnasio, un gimnasio amplio, moderno, con un horario muy diversificado y que está generando, o generaba hasta su apertura, unas afluencias muy, muy importantes. Porque aquí, además de tiendas de ropa, también podemos encontrar servicios, ¿no? Que también es muy importante para que la gente al final pase aquí una tarde y todo se retroalimente, ¿no? Por supuesto, los tienes todos juntos, que puedes realizar tus consultas en las tiendas de telefonía, tu óptica, tu peluquería. Adicionalmente, están los cines, que los cines para mí es un punto clave de este centro comercial porque las características de estos cines amplios, modernos, con más de dos mil butacas, en las cuales todos los estrenos nacionales e internacionales estaban llegando, pues hace que tengas una oferta muy, muy amplia para poder pasar un día completo. Bueno, la restauración también es importante, ¿no? Porque al final pasas aquí toda la tarde o toda la mañana, algo que tomar, comer también, ¿no? Eso es, el tener una oferta completa, donde pasar el rato, donde juntarte con los tuyos, poder tomar un café, cenar, comer, pues también es muy, muy importante. Bueno, yo creo que están ya dichos, ¿no? Todos los protocolos que están implementados, pero está bien recordarlos, ¿no? Que seguís abiertos, aunque sea con las restricciones y con todas las medidas de seguridad. Sí, siguen abiertos 19 establecimientos, como son hipermercado, ópticas, telefonías, los servicios esenciales, como peluquería, etcétera, y el resto de establecimientos que tienen acceso exterior, como son todo el Parque Medellanas, de Caldón, Supelso, Espacio Moda, todo esto. Bueno, sí. Y los protocolos que nosotros, pues hemos reforzado lo que son las limpiezas, se han reforzado las renovaciones de aire, para que haya una constante ventilación, y además, pues bueno, se han marcado señalizaciones de aforos, etcétera. Con lo cual, cumplimos de sobra todos los requisitos que nos solicita la Junta de Castilla y León. Bueno, Félix, retos de futuro. El más inmediato, que por fin se pueda reabrir todo, pero hablando un poco ya más a medio plazo, ¿qué retos nos puedes adelantar? Pues mira, para nosotros siempre ha sido un reto, y continuamos con él, el conseguir y el ir aumentando más si cabe lo que es la oferta comercial. De hecho, este viernes procederá a su apertura el establecimiento Tienda a Tienda, de 1.200 metros cuadrados, junto a la gasolinera, que bueno, que es una oferta de hogar, de decoración, y que completa un poquito más lo que es el mix comercial del centro comercial. Adicionalmente, en cuanto a que la restauración pueda abrir, vamos a abrir un nuevo restaurante, se llama Chichas, y que bueno, tiene una oferta distinta, más especializada, que confiamos en que guste mucho a los sorianos. Bueno, pues hoy también estamos celebrando nosotros en la 8 Soria, esos 50 primeros programas de 8 Magazine Soria en directo, y para terminar, a ver si nos puedes contar alguna de las cosas que estáis pensando llevar a cabo para celebrar estos 15 años, cuando la situación mejore y esté todo permitido. Sí, una vez tengamos la posibilidad de aperturar, pues hay pensadas promociones y actividades para todos los públicos, para poder realizar principalmente en el mes de diciembre. De acuerdo, pues Feliz, muchísimas gracias y felicidades por estos 15 años. Gracias a vosotros y felicidades por vuestros 50 programas también. Muy bien, pues nada, así despedimos la conexión. Como decimos, el centro comercial Camaretas sigue con sus puertas abiertas estos días todavía con esas limitaciones, pero bueno, que cumple 15 años y está a 5 minutitos aquí de Soria para poder hacer todas nuestras compras.